En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Paraná, ruega por nosotros. Bueno, a partir de ahora, nosotros, como nuestro tiempo es limitado, lo que yo le quiero proponer es hacer ahora una contemplación que sí trae el libro de los ejercicios, pero que lamentablemente no tengo la fichita, pero no va a ser difícil porque hay textos bíblicos lo suficientemente desarrollados para hacerlo. Hoy vamos a hacer la contemplación de la encarnación. Mañana vamos a hacer la contemplación centrándonos en la figura de San José y la tercera o la de mañana, la segunda de mañana, la contemplación del nacimiento. ¿Sí? Preparándonos justamente para la celebración de la Navidad. En el libro de los ejercicios espirituales, San Ignacio, cuando es para un mes entero, propone aquí muchísimas contemplaciones, tanto de la infancia de Jesús como de su vida pública. Nosotros no lo vamos a hacer por falta de tiempo. Y después, San Ignacio, dentro de lo que se llama la segunda semana, yo voy a decirlo un poquito más mañana, pero lo adelanto, incluye algunas meditaciones que son propias de él, propias de la visión ignaciana. Una se llama Dos Banderas, otra se llama Tres Grados de Humildad y otra se llama Tres Binarios. Son nombres un poco raros algunos, pero forman parte del esquema clásico de los ejercicios espirituales ignacianos. Si ustedes alguna vez escuchan Tres Binarios, es seguro espiritualidad de San Ignacio de Loyola, ejercicios espirituales ignacianos. O Tres Maneras, Tres Grados de Humildad. No lo vamos a poder hacer, prefiero que nos centremos en las contemplaciones del misterio de la encarnación. Otra cosa importante que me olvidé de decir en la charla anterior, y es que no hay una oposición entre el principio y fundamento y Rey Eternal, sino todo lo contrario. Dicen los estudiosos en los ejercicios espirituales que Rey Eternal es el principio y fundamento encarnado, concreto. Entonces, para nosotros es muy fácil descubrir cómo alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. ¿Cómo lo descubrimos? ¿Cómo lo sabemos? Mirándolo a Jesucristo. Por eso, lo más fuerte de los ejercicios espirituales son siempre las contemplaciones. Son como el contenido central, siempre. Contemplar a Jesucristo. Vida oculta, vida pública, pasión, eso es la tercera semana, y vida gloriosa, cuarta semana. Porque entonces, contemplándolo a Jesús, nosotros descubrimos de qué manera podemos alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y bueno, y esto de contemplar es un modo de oración que no solamente le sirve al que hace ejercicios espirituales, sino que después te sirve para toda la vida. Si le tomaste el gustito a la contemplación, te va a servir para cuando reces el rosario y tu rosario va a cambiar, te va a servir para cuando vengas a hacer adoración al Santísimo y tu hora santa también puede cambiar, puede mejorar mucho. Y otra cosa que dicen también los estudiosos en los ejercicios es que la contemplación es transformante. Nosotros a veces tenemos una idea que también la insinúa San Ignacio. Yo contemplo y después que contemplo, reflexiono. San Ignacio dice, después de contemplar, reflectir, utilizando el lenguaje en castellano antiguo. Pero incluso si yo no reflexionara, la contemplación ya me transforma. La contemplación ya me ordena. La contemplación ya me armoniza. Y si ustedes quieren, podemos aplicarlo más todavía a nuestra realidad. Nosotros lamentablemente, muchos, vivimos muy expuestos a los medios de comunicación. Y uno dice, no, pero yo sé que todo eso son pavadas. O yo sé que eso está mal. Pero lo que vos no quieras, por ejemplo, si vos estás mirando un programa, ese programa de chisme de la tarde, yo sé que eso que dicen está mal. Eso te influye. Eso se te pega, se te impregna. Y va haciendo que a veces actitudes, conductas, superficiales, banales, mundanas, como que se te peguen en el corazón. Aunque vos no te des cuenta. Y aunque vos no quieras. Bueno, si eso pasa con lo malo, o con lo superficial, con lo negativo, también pasa con lo bueno. Entonces, cuando yo contemplo a Jesucristo, la misma contemplación a mí mismo, me va transformando en Jesús. Va ordenando nuevamente mis potencias. Va devolviéndome una visión clara de lo bueno, lo verdadero y lo bello. Pero hay algo más. Mañana cuando hagamos la del nacimiento, lo van a poder ver más en detalle. Cuando San Ignacio sugiere cómo hacer la contemplación, no te está proponiendo como que te pongas a ver una película, sino que te propone algo todavía más apasionante. San Ignacio te propone que te metas adentro de la escena. Entonces, la contemplación ignaciana no es tanto como si yo fuera al cine a mirar una película que se proyecta en una pantalla, sino que la contemplación ignaciana es como si a mí me invitan y yo acepto participar de una obra de teatro. No solamente ver una obra de teatro, sino participar. Y entonces él, por ejemplo, en la contemplación del nacimiento, dice, hacerme yo como un esclavito, como un esclavito, y ir acompañando a María y a José cuando van llegando a Belén y sirviéndolos. Entonces, vamos a contemplar, ahora, yo les daré algunos puntos, algunos puntos breves, y los dejo para que cada uno lo haga luego al ejercicio, el misterio de la encarnación. Y recuerden entonces los pasos. Oración preparatoria, primer preámbulo, la composición del lugar. hay una doble composición del lugar, cuando hablamos de la encarnación. La primera composición del lugar es la Trinidad. Sentarme ahí con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de la encarnación. Y la segunda composición del lugar es la Casita de María. ¿Cómo era la Casita de María? Como un rancho. Piso de tierra, probablemente. Habitualmente, cuando eran zonas de colinas, es como que se cortaba la colina y una de las paredes de la casa era la colina misma, la roca y se hacían tres paredes para cerrar, algo así. A veces se utilizaba como un recoveco natural y se lo completaba. Una casita muy, muy sencilla. Composición del lugar. Pero empezamos en la Trinidad y después la composición del lugar es la Casita de María. ¿Y qué es lo que pedimos en la contemplación? Pedimos conocimiento interno de nuestro Señor Jesucristo. Conocimiento interno. No es lo mismo el conocimiento intelectual, el conocimiento conceptual que el conocimiento interno. Para comprender esto, algunos ponen una metáfora. Dicen, por ejemplo, suponete que te fuiste a Puigari a hacerte todos los controles y todos los chequeos y pasaste por todos los análisis y todas las máquinas que hay en Puigari y un médico tiene todos tus análisis, todos tus estudios y sabe sobre tus ritmos cardíacos, sobre la composición de tu sangre, sobre cómo está tu sistema digestivo, todo, todo, todo lo que se puede saber mediante los análisis. Y te acompaña a hacer los análisis tu mamá. Uno podría decir, ¿quién conoce más? ¿Quién te conoce más? ¿El médico o tu mamá? Bueno, ahí podríamos entender lo que es conocimiento interno. El conocimiento de Jesús al que nos quiere llevar San Ignacio no es el de la erudición. De hecho, hay personas que saben muchísimo sobre Jesús, que han leído libros muchísimo sobre Cristo o que se conocen de memoria los evangelios, pero no lo aman a Jesús. Entonces, el conocimiento interno es el conocimiento propio del amor y de la amistad. Cuanto más lo amás a Jesús, más tenés ese conocimiento interno. Conocimiento interno. Conocimiento interno es cuando una persona ve a su amigo y en la mirada ya se da cuenta si el amigo está triste o está contento. O conocimiento interno es cuando llamás por teléfono a tu mamá o a alguna persona que te conoce mucho y por teléfono la otra persona sabe a vos te pasa algo por la voz nomás, por cómo está tu voz. Eso es conocimiento interno. Eso es lo que nosotros pedimos obtener de los ejercicios espirituales. Llegará a tener una intimidad con Jesús y un conocimiento profundo de su persona. Y entonces, la historia para esta contemplación yo le propongo dos textos. Un texto es Hebreos 10 del 1 al 10. Hebreos 10 del 1 al 10. La carta a los Hebreos está después del libro de los Hechos de los Apóstoles después de todas las cartas de Pablo antes de la carta de Pedro. Carta a los Hebreos. Y el otro texto es el Evangelio de hoy Lucas 1 del 26 al 38. La visita del ángel a María. Pero, ¿por qué empezamos en la Trinidad? Porque en el misterio de la encarnación el personaje principal no es María ni es el ángel. El personaje principal es Jesucristo. ¿Y dónde estaba Jesucristo antes de encarnarse? Estaba en la Trinidad. Estaba con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, San Ignacio dice imagínate al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo viendo al hombre en el pecado. Viendo cómo el hombre caía en tantos pecados y cómo había sufrimiento, enfermedad, muerte, desunión. Y entonces, después de mirar al mundo, Dios se compadeció y dijo lo voy a enviar a mi Hijo. Y San Juan de la Cruz, yo esta mañana tuve un programa de radio, en Radio Corazón, compartía una canción hermosísima de un texto de San Juan de la Cruz donde el Padre le propone a Jesús, le propone al Hijo, le dice mirá cómo está el mundo, este mundo que yo creé por amor. Y entonces el Hijo, así como Isaías veíamos hoy, le dice a Dios aquí estoy envíame, aquí estoy envíame. Bueno, esto que puede parecer un poco fantasioso o fruto de la imaginación de los santos, de San Ignacio y demás, no lo es. Por eso le dije el texto Hebreos 10. ¿Qué dice Hebreos 10? En el versículo 7, en cambio, los sacrificios, habla del templo, renuevan cada año el recuerdo del pecado porque es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por eso Cristo, Cristo, al entrar en este mundo dijo tú no has querido sacrificios ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. no has mirado con agrado a los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije aquí estoy, yo vengo como está escrito de mí en el libro de la ley para hacer Dios tu voluntad. Entonces, este es Cristo, esta es la palabra de Cristo. le dice al Padre aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad y para eso asume un cuerpo, para eso va a asumir la naturaleza humana. Entonces, imaginarnos si a uno le ayuda, de hecho, hay teólogos que han hablado de un salto mortal. A mí siempre me ayudó mucho esta imagen, nunca lo hice así, aunque fui medio arriesgado a veces en mi vida. Esta gente que en Acapulco o en distintos lugares, en el Océano Pacífico, en el Golfo de México, se suben a los acantilados y de 70, 80 metros se tiran. ¿No? Y que uno diría yo ni loco hago eso, como uno se muere de miedo, de susto, de tirarse de tan alto. Bueno, eso, pero mucho más, fue lo que hizo el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. Desde la eternidad, desde el cielo, desde el seno del Padre, Él realizó como un salto mortal. De la eternidad al tiempo. desde su omnipotencia a la fragilidad. Un salto infinito. Los que se tiran en Acapulco se tiran de 50, 60, 70 metros. El Hijo se tiró desde la infinitud del Creador a la finitud de la criatura. Pero para eso, Dios quiso que hubiera en el mundo un espacio donde Él pudiera venir. Y ese espacio fue María. Por eso la hizo inmaculada y por eso, antes de arrojarse de los cielos a la tierra, antes de descender, Dios le pidió su consentimiento. Y acá, muy lindo, porque cuando nosotros hablamos de consentimiento, ¿a qué nos suena? Nos suena a matrimonio. Porque de hecho ese es el plan de Dios con la humanidad, el matrimonio. Las bodas de Dios con el hombre. Las bodas de Cristo con la Iglesia. Bueno, para poder hacer esas bodas, Dios quiso justamente contar con el consentimiento. Y entonces ahí, sí, nos vamos al texto de Lucas 1 del 26 al 38. Fue el Evangelio de la Misa de hoy. ¿Sí? ¿Qué nos podemos imaginar? Nos imaginamos a María, una jovencita de unos 15 años, 14, 15, 16, no más que eso. Nos la imaginamos en su casa, en ese lugar tan sencillo, tan austero. ¿Qué estaba haciendo María? No lo sabemos. Cada uno se la puede imaginar. Algunos les gusta imaginarla rezando, otros les gusta imaginarla trabajando, algunos les gusta imaginarla cocinando, no sabemos. Haciendo las tareas de su casa probablemente. y ahí se les invito a desarrollar la imaginación, aplicar los sentidos, la vista, imaginar la cara de María, la postura corporal de María, la vestimenta de María, las manos de María, como ella en todo su porte reflejaba humildad de esclava y majestad de reina. Sobre todo imaginar la mirada de la Virgen. Así como hoy yo les decía si se encuentran con la mirada de Jesús, o sea, el ejercicio valió la pena, encontrarse con la mirada de María, la pureza de la mirada de María, la caridad en la mirada de María, la modestia, el pudor, también la alegría, tantas cosas que podemos descubrir en ese rostro. Se aparece el ángel, ustedes conocen el relato, el ángel la saluda, imaginen también la voz del ángel y María que queda desconcertada, el ángel que le dice no temas María. Y ahí entrando se van imaginando cada partecita. El texto es bien detallado, así que no creo que tengan dificultad, pero métanse en la escena, cólense, traten de hacer un ejercicio de imaginación que María dejó la puerta abierta y ustedes justo pasaban y sintieron algo raro y entraron a la casa de María y se quedan escondidito ahí detrás de un mueble o atrás de un recoveco atrás de una puerta y traten de ir viviendo paso a paso como si fuera la primera vez. Los gestos de la Virgen, su expresión de preocupación, su deseo de saber más y cómo a medida que el ángel le va explicando el rostro de María se va serenando. ¿Cuánto bien nos hace imaginar a la Virgen en estos tiempos donde la mujer es tan vapuleada, donde la imagen de la mujer es tan denigrada? Mirarla a la Virgen nos puede ayudar a sanar. Y terminen hablando con María porque toda contemplación termina en un coloquio, así lo quiere San Ignacio, hablen, hablen con María. Si se animan a interrumpir el diálogo de María con el ángel, métanse ahí y hablen y pregúntenle y cuéntenle. Incluso después que María quedó embarazada cuando dijo yo soy la esclava del Señor, imagínense que se arrodillan delante de María, no adorando a María sino adorando al niño. ¿Sí? Tomen de la mano a la Virgen, pídanle que ella les enseñe a amarlo a Jesús. Interactúen, eso es la contemplación ignaciana. Y terminan hablando con ella, como con una joven, como con una hija, para las que tienen hijas, mujeres, con una amiga, con reverencia y a la vez con confianza, pidiéndole que yo lo conozca y que yo lo ama a Jesús como lo conociste y lo amaste vos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, muy bien.